Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien y aquí llegó la lata con ustedes. Ya les voy a dar lata, lo que pasa es que pues ya comencé, ya comencé mi día hoy, ya miren, estoy doblando ropa, aquí está mi ropa, ya la estoy doblando porque anoche nos acostamos bien tarde, como estuvimos platicando por teléfono con mi Dayana, entonces pues yo puse a lavar ropa, aproveché a poner a lavar ropa en lo que estamos ahí plática y plática, chisme y chisme, y ya a la hora de secarla me dice mi esposo, ya no la pongas a secar porque ya nos vamos a acostar, y luego el ruido, y le digo, bueno pues ya, ahí la dejo mañana tempranito, pues ya la pongo a secar, y si así la hice, lo bueno que pues como el jabón es fuerte, no se, no se, pues no hay problema, no, de que se apeste la ropa, y este, ahorita tempranito que me levanté, pues la puse a secar y ya puse otro montón, este, a lavar, se me enredó la lengua, ya puse otro montón a lavar y este, y pues digo, bueno, pues voy a seguirle porque, pues voy a aprovechar porque tengo que hacer hoy lo que no hice ayer, así es como mi lema, no, siempre, todos los días, todos los días me pongo mi lema, hoy es la oportunidad de hacer lo que no hice ayer, porque pues dejo pendientes, no crean que me da tiempo de hacer todo, sí hago muchas cosas, pero no logro hacer todo, como pues ahorita pues ya dejé en pendiente la ropa, y también dejé en pendiente mi ejercicio, ayer me tocaba hacer ejercicio, pero como me puse a hacer la manualidad, pues entonces, este, dejé el ejercicio para hoy, que no voy a trabajar, yo estoy bla 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 bla, y que creen, ni cuenta me había dado que se me había acabado la pila, y yo bien inspirada, y hasta se me olvidó lo que les estaba contando, pero bueno, pues aquí estoy, ya comencé con mi rutina, nada más me faltan los calzones, pero ahorita me los echo, lo que pasa es que lo que me urge doblar, pues son las playeras, porque ya ven que ahí emboladas se arrugan, y es por eso que digo, bueno, voy a dejar doblada la ropa, y después pues me voy a hacer el ejercicio ya más tranquila, porque así ya no se me va a arrugar la ropa, y sí, este, también, este, otra cosa que les quería comentar, a todas aquellas que me preguntan, ¿cómo le haces? pues para, para este, que te dé tiempo de hacer tantas cosas, porque trabajas, pasas a la tienda, pero saben que a mí me gusta aprovechar el tiempo al máximo, así es, este, pues, mi día a día, ¿me entienden? Así es como yo le hago para que me dé tiempo de hacer las cosas, y lo bueno también de, de, de mí, de mi persona, es que mis hijos como ya están grandes, salen tarde de las escuelas, por ejemplo, Naomi llega hasta las 4.20, y ahorita ya no está, y apenas son las 6.10, y ya no está ella, o sea, ya, ya tengo el tiempo aquí, y, y como, pues, yo también soy de esas personas que ya me despierto y ya no me duermo, pues, entonces, ¿ya qué hago en la cama? Voy a hacer lo que, lo que tengo que hacer para que así me dé tiempo, aunque no trabaje, aunque no trabaje, porque, pues, no, no, este, ya no me duermo, así que, pues, aprovecho ese tiempo, y, pues, mi hijo regresa, ¿qué? hasta las 5, 5.20, 5.30, dependiendo del tráfico, porque a veces se, se atrasa el, el autobús por, por el tráfico, y llegan un poquito más tarde, así que, este, pues, imagínense, todo el día, amigos, todo el día, y, y es por eso que yo digo que me da tiempo de hacer tantas cosas, pero, pues, ánimos, amiguitas, ánimos, ánimos, que van a ver que sí lo van a lograr. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame hacer ejercicio, ¿ok? Eso es, sí, ejercicio, también, uh, 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 uh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que todavía sirve. Así que me lo voy a comer antes de que se me vaya a echar a perder. ¿Y qué creen? Estamos en Ross, mi esposo y yo solitos. Andamos aquí de novios en la tienda. Nos escapamos de los hijos. Nos escapamos de los hijos. Sí, no es cierto. Ellos tienen tarea. Tienen tarea y bastante. Y luego Naomi tiene examen. Y pues este, un señor. Y pues se quedaron. Se quería apuntar a Naomi, pero primero es el deber. Sí, pues tiene que hacer la tarea. Si no, no le va a dar tiempo. Y más que aquí, pues nos tomamos el tiempo. Estamos aquí en la área de los organizadores. Miren, aquí están los ganchos. Y ahí están todos los contenedores para organizar. Porque quiero organizar mi despensa. Ya ven que les había dicho que no he organizado y que más adelante les iba a enseñar. Pero pues me vine aquí a ver si encuentro organizadores un poquito económicos. Porque no quiero cualquier organizador. Después les voy a decir por qué. Porque yo ya tenía, de hecho, organizadores. Bueno, no son organizadores. Son contenedores, ¿no? Donde se guarda el cereal y toda la comida. Pero descubrí que no es cualquier contenedor. Y es por eso que ahorita andamos revisando aquí. A ver si encuentro, pues, de los que quiero. Porque sí salen un poquito caritos. Ajá. ¿Saben dónde? En la tienda que está en el 360 de Container Store. Ahí sí los hay. Pero mínimo uno te sale casi en 17, 18 dólares. Porque, pues, son buenos. Y es por eso que andamos aquí. Miren. Aquí están. Pero estos son para la ropa. Porque también necesito organizar este... Pues mi closet. No lo he organizado. Ya vamos a ir ahorita al de la... Al de las cocinas. Miren. Los zapateros. Y ahorita vamos a ver qué encontramos por ahí. Me gustó este. Mira, se ve amplio. ¿Van con todo el zapato? No, que va con todo el zapato. Los zapatos son aparte. Y acá están las lámparas. Mira, ese par que está ahí. Oh, pero es café. Yo quiero blancas. Qué bonitas. Miren esas para los cuartos de las niñas. Qué bonitas están. Mira, sí quiero las mías, pero el par. Solamente hay una, creo. Sí. Solamente hay una. Sí, no hay dos. Miren estas. Ahorita estos están de moda. Como en vez de un cuadro, seguinda. Así en la pared. Así. Sí. Ahorita, cuando fue ayer en la casa de Antier. Así pusieron. Y bien grandes. Estos están chiquitos. Están más grandes. Y así los puso la señora. Pues no sé qué son. Nada más es como un adorno que está tejido. Y ya lo usan como un cuadro. Así lo miré. Yo aquí los había visto. Y digo, pues, ¿para qué servirán? No sé. No me daba la idea. Y ya ahorita ya sé qué son para eso. Se ponen de adorno en la pared. Miren, como estos me gustaron. Para ahí, para la despensa. Ya ven que luego para poner las chucherías. Y así está bien amplio. Porque para el cereal, el que les comento, es de vidrio. Y esos son, pues, trastes más grandes. Pero estos están bonitos. Este está en $10.99. No está tan caro. Pero voy a ver. Porque quiero encontrar primero los de vidrio. Y ya después me enfoco en estos. Que son más fácil encontrarlos. Aquí está todo lo del baño. Esos tapetes están bonitos. Oigan, estoy aquí en el área de los calzones. Y como me vine a esta área, que mi esposo se va. Huyó el tremendo. No quiere estar aquí. Miren, ahorita hay bastantes. Miren, todas esas líneas son de pura ropa interior. Ven, ¿por qué huyes? Miren, ¿quién viene llegando? Ven, ayúdame a buscar calzones. Órale. ¿Y a saber cuáles me gustan? ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? A mí me gustan mucho los de algodón. Los de encaje casi no me gustan. No sé. Como que no me gusta mucho ese material. Están bonitos, pero yo me siento más cómoda con los de algodón. Oigan, venimos a cenar. Este, venía platicando con mi esposa. ¿A dónde vamos a cenar? Te invito a cenar, me dice. Y le digo, vamos a ir a un buffet. Porque una de ustedes me dijo que la trajéramos al buffet. Porque quiere conocer el buffet. Y sí, venimos aquí a un buffet chino. Y aquí venden la pata de cangrejo. Y a mi esposo le encanta. No en todos los buffets venden la pata de cangrejo. Pero en este buffet sí. Nos queda un poquito lejos, ¿eh? Atravesamos la ciudad. Sí, atravesamos todo. Y ahorita ya estamos aquí. China Harbor se llama. China Harbor. Así que vamos a entrar. ¿Sí? Miren, aquí están las patas de cangrejo. No hay muchas. A veces ponen bastantes. ¿Por qué no la vamos a acabar? ¡Wow! Está viva. No quiere. No quiere. de amigos, este es mi platillo me sirvió una flauta como buen mexicano jaivas camaroncitos y limas amarillas o limón amarillo y las alguitas que están aquí alga marina, ¿tu amor? pues yo un poquito de todo agarré camarón agarré creo que es carne de puerco carne de cerdo un poquito de jote un poquito de brócoli un poquito de espagueti y agarré tres flautas estas flautas están bien ricas aquí están las patitas de cangrejo encantan más que nada por eso venimos hasta acá al otro lado de la ciudad y lo que pasa es que estas son bien caras y normalmente en otros buffets casi no las ponen entre semana solo fin de semana aquí lo sirven todos los días a mi esposo le encanta agregarle limoncito porque creo que nada más están hervidas ¿no? sí, puro están hervidas sí, nada más están hervidas con sal me imagino y ahí ponen el limón o la lima yo lo conozco por lima ¿verdad? para nosotros el limón es el verde el limón para nosotros es el verde hay una lima que no tiene que ver con este para nosotros este es limón limón amarillo limón verde la lima es otra fruta o perdón de otro cítrico sí, sí es otro cítrico exactamente tiene una chichita en la punta y esa es lima pero este me han corregido y me han dicho que esta es lima pero nosotros la conocemos como limón ¿verdad? sí a ver esa sí si sale la carnita miren ahí viene no no se anima y así es como la comemos las abrimos así le salgamos limón y pues así comemos se chivió se chivió y las primerititas sí salieron la carnita ¿esa es la carnita? ni parece ahí está miren todo eso es carnita porque me han preguntado que qué le comemos a esto y tiene bastante carnita y sabe deliciosa mmm me iba a la cama sin los saludos lo que pasa es que ya llegamos un poquito tarde y pues este Naomi ya está dormida le dije a mi esposo que él grabara los saludos pero ya se metió a bañar y digo no de aquí a que salga ya este voy a mandar los saludos yo en esta ocasión no hay muchos y pues espero que cuando cante el feliz cumpleaños no los espante porque yo canto como la chimoltrufia pero bueno aquí vamos a comenzar con los saludos y vamos a empezar con José Francisco y Merari saludos a también Mireia Duarte junto con su esposo Arturo e hijos saludos hermosa familia también saludos a Elsa y a Ricardo que ellos nos miran desde Uruguay saludos amigos y también saludos a nuestra amiga Flor que ella nos ve desde Argentina saludos amiguita y también saludos a nuestra amiga Ana Lilia López saludos amiga y ahora si vamos a pasar a la sección de los cumpleaños así le hacen a Omi verdad bueno vamos a comenzar saludando a nuestra amiga Urania que su esposito está de manteles largos y él es nada más y nada menos que Cristino felicidades amigo también saludos a nuestra amiga Julia Castro que su hijita está de manteles largos felicidades a tu princesa amiguita y también saludos a Cora Saldaña que su hija Kaira cumpleaños felicidades princesa y por aquí tenemos también otra cumpleañera que está de manteles largos que es nada más y nada menos que nuestra amiga Lupita Vázquez felicidades amiga y espero que pues si ya los cumplieron hayan disfrutado al máximo su día y si los van a cumplir o si los están cumpliendo pues disfrútenlo al máximo y muchas 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 felicidades y aquí está su feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a todos feliz cumpleaños a todos y muchas 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 bendiciones amiguitos y amiguitas y pues ahora sí ya a la camita a la camita cómo va esa canción de hay que hacer la meme hay que descansar los ojitos los ojitos a cerrar hay que hacer la meme hay que descansar los ojitos los ojitos a cerrar esa canción yo se la cantaba a mis hijos cuando estaban bien chiquillos que pues ya los llevaba a la cama así que pues hacer la meme y nos miramos muy 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 pronto